¿Quién será el vencedor de esta partida de ajedrez y además también el próximo campeón de esta Champions? ¿Pep o Carlo? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y te invito a que te quedes hasta el final porque en este vídeo vamos a estar analizando con datos y estadísticas cómo le fue a los equipos en este primer cruce de semifinal entre el Real Madrid y el Manchester City y también vamos a estar viendo qué se espera para el próximo partido. La verdad que este partido fue como se esperaba, donde se midieron, se estudiaron, donde pasó poco y donde ambos optaron por no cometer errores. De hecho estuvieron cargados de igualdad en el sentido de que los dos convirtieron justo cuando mejor se encontraba el rival, con dos golazos a media distancia, con sus jugadores más desequilibrantes y también donde hubo pocas ocasiones de gol. Sin embargo el partido fue planificado y fue planteado justamente para eso. Pero ahora vamos a analizar con datos y estadísticas cuál ha sido el rendimiento del Real Madrid, del Manchester City en este primer cruce de semifinal. En la fase ofensiva en cuanto a la posesión de la pelota, el City, que fue el equipo visitante, tuvo más tenencia de la pelota con un 57% en comparación con el 43% que lo tuvo el Real Madrid. Pero ya sabemos que esta es la estrategia de Guardiola, es su estilo de juego, de poder manejar el partido, poder controlarlo y de esta manera evitar que el Real Madrid tuviera ocasiones de gol, que ya sabemos lo letal que puede llegar a ser. De todas maneras esta tenencia de la pelota, esta posesión de la pelota, no fue tan significativa porque el City no pudo encontrar los espacios para poder hacer daño en el ataque. Haaland que estuvo completamente controlado con la marca fija de los centrales, Rüdiger y Alaba. Y los dos extremos del City que generalmente son los que generan este peligro, en el caso de Bernardo Silva y Grilic, que no se animaron o no quisieron arriesgar para poder desequilibrar y romper la última línea defensiva del Madrid. ¿Qué? Y el plan de Ancelotti no fue de ninguna manera el de la tenencia de la pelota, sino más bien cedérsela al City, poder replegarse, aguantarlo, interrumpir estas construcciones de juego del equipo de Guardiola, esperar el momento justo y hacer el contragolpe. ¡Un clásico! Por lo que podemos ver en este mapa de calor, el partido se jugó en la zona media de la cancha, con más tendencia al campo del Real Madrid, pero bastante alejado de los arcos. En cuanto a la distribución de los pases, la circulación de la pelota y la construcción del ataque, el City prácticamente lo hizo en el área rival, en campo del Real Madrid, sobre todo con esta tendencia a irse hacia el sector izquierdo, donde se hicieron las mejores combinaciones de pases. Y también por momentos jugando con sus laterales casi como interiores, superando esta línea media de la cancha para crear una mayor superioridad numérica en esa parte, en esa zona de creación del Manchester City y de esta manera poder conectar con Rodri, el eje de este equipo, y darle una mayor consistencia al ataque. Siendo los jugadores por donde más pasó la pelota, Rubén Díaz, Rodri, Stone, Walker, Bernardo Silva y por el otro sector con Akanji y Grilic. O sea que prácticamente todos tocaron la pelota. En el Real Madrid, en cuanto a la distribución de los pases, la circulación de la pelota y la construcción del ataque, esta se dio en el propio campo, justo en la zona donde recuperaban la pelota y donde hubo las mejores combinaciones de pases por estas asociaciones entre Alaba, Camavinga, Modric, Toni Kroos y por el otro sector con Carvajal y Rudier. Y si hay algo que hay que destacar del Real Madrid, es este carácter, este temple, esta frialdad para poder salir jugando con la mayor calidad, la mayor tranquilidad de esa zona de presión que te está ejerciendo el City constantemente con además excelentes jugadores. Y destacar también el trabajo de Camavinga, que a pesar de ser un jugador joven que todavía no tiene mucha experiencia en estos tipos de partidos, estuvo muy tranquilo, animándose a desequilibrar para poder salir o saltear esas líneas de presión y poder conectar con Vinicius y bueno, que de esta manera también vino el gol. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. En cuanto a los remates al arco, el Manchester City disparó seis veces a la portería, muchos de estos disparos desde afuera del área. Y el Real Madrid lo hizo en cuatro oportunidades, también con muchos de ellos desde afuera del área, pero como ya sabemos, estos son dos de los mejores equipos del mundo y a pesar de estos pocos remates al arco, cada uno pudo convertir su gol. Y desde mi punto de vista, los goles terminaron siendo tan sencillos a lo que fue el trámite del partido, más allá de la calidad técnica que se requiere. Pero pareciera ser que fue la solución más sencilla patear desde afuera y que además también fue un desahogo para los jugadores, por una parte para Vinicius, porque silenció a un City que estaba en su mejor momento y por otra parte, Kevin Debrana, con esta furia en ese disparo de no poder romper con esa defensa o con esas líneas defensivas del Real Madrid. En la fase defensiva, en cuanto a la recuperación de la pelota, el Real Madrid lo hizo en su propio campo, justo en este sector izquierdo donde mayor construcción del juego había, que es el sector de Bernardo Silva, que de hecho fue el que más pelotas perdió. Y esta gran recuperación del balón en esa zona se debió también al papel activo que hicieron en la presión jugadores claves como Toni Kroos y Luka Modric, que tuvieron las mejores estadísticas en la recuperación de la pelota. En cuanto a la profundidad defensiva del Madrid, es decir, cuán compactos son en lo ancho y en lo largo, estuvo dirigido a cerrar y evitar estos pases en las zonas centrales, haciendo que Vinicius y Rodrigo cerraron los pasillos interiores poblando el mediocampo. Y con una pareja de centrales como Rudinger y Alaba, detuvieron y anularon el juego de Hala, donde el delantero del City es muy efectivo, girando y atacando el espacio a espalda de los centrales. Asimismo, los espacios que quedaron entre Carvajal y Kamavinga fueron muy bien ocupados por Valverde y Toni Kroos, controlando los jugadores entre líneas, que es la fortaleza más grande del Manchester City. Pero convengamos que también el equipo de Guardiola no quiso desequilibrar mucho ni arriesgar por esa parte. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? En la fase defensiva, en cuanto a la recuperación de la pelota, el Manchester City lo hizo en tres cuartos de cancha del área rival, como así también cerca de su propio arco. Y esto es un claro ejemplo del cambio de juego que tiene el Real Madrid, que si no pudieron recuperar la pelota en la zona más alta que está acostumbrado el Manchester City, prácticamente lo tuvo que hacer debajo del arco. Donde los jugadores que más pelotas recuperaron fueron Walker, Rodri y Rubén Díaz. También es para destacar el gran partido de Rodri, que fue la referencia defensiva en el mediocampo, manteniendo la vigilancia sobre los posibles receptores interiores del Real Madrid, como Rodri y Vinicius, para que estos no pudieran activar la contra. ¿Qué espero de la vuelta de este partido de semifinal de Champions? Es cierto que estamos acostumbrados de que Guardiola diseñe un nuevo plan de juego, nuevas tendencias tácticas, que a veces le funcionaron, pero que en este tipo de torneos la verdad que le jugó en contra. Así que no creo que vayan por ese camino, además teniendo al frente un equipo como el Real Madrid, un técnico como Ancelotti, que tiene rodaje, experiencia y también campeón de Champions. Así que no creo que se aventure en querer experimentar nada nuevo. Si bien pareciera ser que City tiene una leve ventaja, porque fue quien tuvo la posesión de la pelota, el control del partido y además que se fue a casa con un empate, sin embargo el Real Madrid lo tuvo jugando donde quiso, desgastando su zona de creación, cerrándole los espacios y esperando el momento justo para el contragolpe, que ya sabemos que son letales en ese cambio de juego, y aprovechando también el nivel en el que se encuentra a Vinicius, que por más custodiado que esté, se les escapó y terminó haciendo un golazo. Además de todo esto, el Real Madrid es un equipo que pareciera ser que juega y que se siente cómodo en el caos, porque cuando las cosas le salen mal, cuando está debajo del marcador, cuando pareciera ser que todo está perdido, es ahí donde saca su chapa de campeón, donde te mete el puñal, donde te da vuelta las cosas, demostrando que no por nada tienen sus 14 Champions. Por lo que desde mi punto de vista va a ser una continuación de lo que ya hemos visto en este primer cruce de Champions. Pero me gustaría saber tu opinión, que me dejes aquí abajo en los comentarios, si crees que el Manchester City será capaz de ganarle en su casa al Real Madrid, y por qué no ser el nuevo campeón de esta Champions 2023. Si el video te ha gustado, te animo a que te suscribas, te unas a nuestro canal, lo compartas, nos dejes tu manita arriba, algún comentario, porque es la manera que tienes de apoyarnos, y que nos permite seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal. Chau, chau.